Oaxaca. Funcionarios del Registro Civil de Oaxaca dieron por muertos a más de mil comuneros de Santo Domingo y Xcatlán, entre ellos a 22 habitantes que actualmente se encuentran vivos, lo que provocó la pérdida de sus derechos como personas y derecho a la tierra, denunció Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas Zenjapi. El abogado y defensor explicó que un grupo de personas, supuestos representantes de la comunidad agraria de Santo Domingo y Xcatlán, avalada e impuesta por la Procuraduría Agraria, PAH, desarrolló una asamblea el 12 de agosto de 2018, cuando decidieron separar a 1.001 tres comuneros del padrón, de ahí que funcionarios del Registro Agrario Nacional, RAN, y del Registro Civil dieron por fallecidos a más de mil comuneros, entre ellos están 22 habitantes beneficiarios con medidas cautelares para que pierdan sus derechos como personas y derechos a la tierra, denunció el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas Zenjapi, Maurilio Santiago Reyes. En aquella asamblea, de agosto de 2018, se declaró como fallecidos e incluso sepultados a los más de mil comuneros, entre ellos a los 22 beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, quienes aún se encuentran con vida, sostuvo. El jefe de la Unidad Jurídica de Registro Civil, Daniel Víctor Merlín Tolentino, recibió, avaló y cumplió el oficio de RCUJ 699 sobre 2018, relativo al Acta de Asamblea. Acto seguido, el RAN también validó el Acta de Asamblea de la Supuesta Representación de Bienes Comunales de Santo Domingo y Xcatlán, el 7 de septiembre de ese mismo año, violentando así a los comuneros de ese núcleo agrario. Santiago Reyes destacó que los funcionarios del Registro Civil y RAN dieron por muertos a los 10013 comuneros por orden de la familia Caciquil de la región, señalada del triple homicidio sucedido en Santo Domingo y Xcatlán, el 30 de abril del 2008. Resaltó que a los comuneros vivos se les violenta su derecho al nombre, a la propiedad, al derecho a la protección de la dignidad, al derecho a la identidad y otros más de la Convención Americana de Derechos Humanos. Al ser considerados como personas fallecidas por lo anterior, el representante legal de los agraviados y el Consejo de Principales de Santo Domingo y Xcatlán demandaron a la Fiscalía General de la República FGR investigar estos hechos y sancionar a los funcionarios responsables al respecto. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca inició una investigación ante la denuncia efectuada por representantes de personas comuneras pertenecientes al municipio de Santo Domingo y Xcatlán que habrían validado el fallecimiento de 22 personas que actualmente se encuentran vivas. El hecho, advirtió el organismo autónomo, vulnera entre otros, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la seguridad jurídica y particularmente el derecho a la tierra y a poder disfrutar su territorio indígena, urgió información a las autoridades señaladas como responsables, pues tiene conocimiento que 22 de esas personas comuneras supuestamente fallecidas cuentan con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Defensoría recordó que en días pasados también recibió la queja por parte de los hermanos Gómez Conchati, quienes señalaron la actuación irregular del registro civil por robo de identidad. La Defensoría recordó que en días pasados también recibió la queja por parte de los hermanos Gómez Conchati, La Defensoría recordó que en días pasados también recibió la queja por parte de los hermanos Gómez Conchati, que en días pasados también recibió la queja por parte de los hermanos Gómez Conchati, que la triowners sacerdote nos interamericana de Derechos Humanos, «Nosición, presentaban las autoridades juega por parte de los hermanos García descriptions curfome,